Hola a todos nuestros seguidores de Pedirán Vivo, el día de hoy estamos desde la Gobernación de Risaralda con dos invitados súper especiales que les voy a presentar. Mi nombre es Andrés Julián Grajales Marín, soy el director de Gobierno Electrónico y Servicios Digitales de la Secretaría TIC. Y también estamos con nuestro gran amigo... Cristian Ramírez, emprendedor cafetero del municipio de Apilla, Risaralda. Bueno, el día de hoy estoy acompañada de ellos porque les tenemos una noticia súper especial a todos los risaraldenses que tengan más de 14 años, que podrán acceder a unos cursos que nos tiene la Gobernación de Risaralda y, bueno, él nos va a contar acerca de esos cursos que tenemos. Primero que todo, un gran agradecimiento a nuestro Gobernador Juan Diego Patiño por su gran gestión ante la OIT, Organización Internacional del Trabajo, el SENA y el MINITIC para poder ofertar estos 70 cursos virtuales en cinco líneas estratégicas, las cuales son lenguajes de programación, programación, marketing digital, gestión de proyectos y nuevas tecnologías. Estos cursos son virtuales a través de la plataforma Coursera y son certificados por grandes potencias de la industria, como lo son Oracle, IBM, Amazon y Microsoft. Bueno, yo quiero que tú nos cuentes cómo nos podemos inscribir a estos cursos. Las personas se pueden inscribir a través de la página de la Gobernación de Risaralda, www.risaralda.gov.co. Bueno, y junto con él les vamos a contar una experiencia de él que ya realizó estos cursos y el día de hoy es un emprendedor súper exitoso de nuestro departamento. Así que cuéntanos un poquito de tu historia. Yo hice uno de los cursos de marketing digital porque pues quiero darle cierto reconocimiento a mi producto, que es el café, y me gustó mucho porque me da la oportunidad de seguir aprendiendo con otros cursos y de esa manera poder darle una visibilidad y también aprovechar de todo lo que son las plataformas y el e-commerce. Bueno, y adicional a esto, nuestro amigo Julián nos tiene una súper invitación, así que cuéntanos de qué se trata, Juli. Queremos invitar a todos los risaraldenses a participar este lunes 28 de octubre, horas 6 pm, a un en vivo que vamos a realizar a través de la plataforma TikTok. Bueno, y la plataforma de TikTok, ¿de qué cuenta? La plataforma de TikTok es a través de la red social de la Gobernación de Risaralda con el fin de realizar una serie de preguntas y respuestas para todos los interesados en esa comunidad de cursos cortos Senatí. Bueno, ya saben, no se lo pueden perder. Gracias por ver, patrocinado por la Gobernación de Risaralda y súper atentos para que se inscriban.